¿Qué es la especialización en derechos humanos en la Universidad del Norte? Y por último, la proyección. La proyección de derechos humanos se la puedo dar hasta donde yo quiera, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Una proyección local, regional, nacional e internacional hacia donde yo quiera llevar mi especialización de derechos humanos.